Bien, señores, nuevamente los saludo a todos. Bien, continuamos con la clase de hoy. Estamos totalmente claros con el audio. Les consulto, ¿estamos bien con el audio? Sí, doctor. Sí, doctor. Ayer estábamos hablando del tema del razonamiento. Estábamos hablando sobre el tema del razonamiento, que no es otra cosa que un conjunto de ideas debidamente concatenadas que hacemos internamente, ¿no? Hacemos en nuestro cerebro, en nuestra mente. Por lo tanto, ese razonamiento obedece a la percepción que nosotros tenemos de un medio circundante. Y que cuando ese razonamiento es expuesto en forma escrita o verbal, nos encontramos ante un argumento, ¿no? Nos encontramos ante un argumento. Entonces, los argumentos de nosotros los abogados en el ámbito judicial sirven, sirven para que los jueces puedan motivar sus sentencias, además no solo de su conocimiento de los jueces, sino también con la información que nosotros proporcionamos al órgano judicial. De ahí que la información que nosotros brindemos al órgano judicial no es cualquier información que nosotros proporcionamos. Debe ser una información de calidad, una información de total calidad para que el juez a la vez razone en base a los argumentos que nosotros estamos brindando. recordemos que la oratoria forense es un ejercicio de persuasión que tiene por propósito llegar al convencimiento. Cuando nosotros empezamos a persuadir, desde el primer momento en que tomamos contacto con el juez, especialmente en las audiencias. Entonces, en muchas ocasiones la calidad de la información que nosotros podemos ofrecer al juez está sustentada precisamente en el nivel de conocimiento que tengamos sobre las situaciones que estamos proponiendo. Por eso es que la formación profesional del abogado implica no solamente un conocimiento de leyes, un conocimiento de constitución, de convenio, de tratados internacionales, sino a más de eso, un conocimiento de aspectos técnicos, de aspectos científicos, de aspectos doctrinarios, y a la vez imbuidos en este tema de destrezas y técnicas de litigación oral. Es decir, que la formación del profesional del derecho debe de ser integral. Y justamente cuando nosotros discutimos ciertos temas, por ejemplo, en el área penal, debemos tener en claro ciertas definiciones o el dominio de ciertas figuras que nos van a llevar a un cabal razonamiento, que nos va a llevar a la vez a un correcto argumento para que el juez, para que al juez podamos brindarles todas esas herramientas que van a llevar a la motivación de sus decisiones. Por ejemplo, siempre vemos que en la práctica, cuando fiscales, defensores técnicos y jueces discuten sobre la aplicación de agravantes, muchas veces se conlleva a la aplicación indebida de las mismas. Porque no sabemos diferenciar lo que es una circunstancia constitutiva del tipo o modificatoria del tipo con relación a las agravantes. Y por lo tanto, aquello nos puede conllevar a una indebida aplicación de una norma específicamente de un agravante. Les digo esto porque en la vida diaria esto ocurre seguidamente. Cuando se imponen a las personas sentenciadas agravantes y se aumenta radicalmente la pena. Recordemos que en las agravantes la pena que se impone aumenta en un cuarto con relación al máximo de la pena imputable al tipo penal en abstracto. Significa eso que si un delito es reprimido con una pena de 22 a 26 años como un asesinato y le detectan un agravante, el delito subirá a 34 años con ocho meses aproximadamente. ¿A consecuencia de qué podría ocurrir eso? A consecuencia de pronto que el abogado defensor no enfocó en forma correcta un argumento relacionado con esta circunstancia y que conllevó a que fiscalía aproveche esta situación o también de pronto por no tener claramente diferenciadas esta figura, pida una pena máxima cuando lo que correspondía era una pena de entre 22 y 26 años y no 34. Entonces, por eso es que como parte de nuestro argumento debemos tener dominio de las situaciones que estamos discutiendo. Y así nosotros sabemos que cuando una circunstancia que la ley tiene por agravante forma parte constitutiva del tipo, entonces el órgano judicial no la puede aplicar como agravante porque forma parte del tipo penal. Dicho en otras formas, tomemos por ejemplo para un tema de argumento en un posible juicio penal sobre discusión de circunstancias agravantes y que podrían incidir en la motivación del juez la que se encuentra tipificada como asesinato en el artículo 140 del código orgánico entre el penal. Entonces nosotros sabemos que el tipo penal, en este caso retrocedamos un poquito de homicidio, ¿no? Homo viene de hombre, sidio viene de muerte. Consecuentemente, homicidio significa la muerte injusta de un hombre, que por extensión se imputa no solamente un homicidio a los hombres, sino también a las mujeres y a los niños, pero va adquiriendo diversas denominaciones dentro de ese rango. Por ejemplo, si nos referimos a la muerte dada a un hijo, puede considerarse como un filicidio, pero en realidad es un asesinato o un homicidio. Un filicidio, nuestra legislación no lo contempla con esa denominación, pero recurrimos a la doctrina. Fili, filicidio, la muerte dada a un hijo. Fili, hijo, filio, hijo, sidio, muerte. Tenemos también el tema de el uxoricidio, ¿no? Que es la muerte dada al cónyuge. Tenemos el, otra figura que se me ocurre, el infanticidio, ¿no? La muerte dada a un hijo que no, a un niño que no necesariamente es el hijo. Tenemos el femicidio, tenemos el magnicidio, que es la muerte dada a un líder. Tenemos el deisidio, que es la muerte dada a un dios o a un representante del dios en la tierra. Cuando intentaron matar hace muchos años al papa Juan Pablo II, se consideraba que eso era un deisidio, ¿no? Un deisidio. Pero bueno, regresando a nuestro tema principal. Entonces tenemos que una figura puede ser una circunstancia constitutiva o modificatoria del tipo. La muerte dada a un hombre simplemente es un homicidio. Pero si nosotros a esas circunstancias o a ese hecho le aumentamos algunas de las circunstancias contempladas en el artículo 140 del Código Organo y Contral Penal, entonces esa figura, ese tipo penal de homicidio, se modifica y se convierte en un asesinato. Cuando tenemos, ¿qué cosa? La circunstancia del artículo 140. Entonces cuando nosotros revisamos el artículo 140, podemos establecer que existen algunas circunstancias que convierten el homicidio en asesinato, ¿no? Como son colocar a la víctima en estado de indefensión, enfermedad, inferioridad, aprovecharse de esa situación por medio de inundación, envenenamiento, buscar de propósito, la noche, bueno, algunas circunstancias. Cuando esas circunstancias aparecen en el hecho delictivo, entonces la figura penal se modifica. Por eso se llaman causas o circunstancias modificatorias. Es decir, el homicidio se modifica, se convierte, se transforma en un asesinato cuando existen ciertas causas que lo modifican. Si no existieran en el hecho fáctico ninguna de esas circunstancias contempladas en el artículo 140, entonces nos encontramos frente a un homicidio nada más. Pero ¿qué sucede cuando esas circunstancias que modifican la figura penal, además, se encuentran consideradas como circunstancias agravantes? Entonces la misma norma expresamente nos dice que no se podrá considerar como una circunstancia agravante porque son circunstancias modificatorias o constitutivas del tipo penal. Y así tenemos que en el artículo 47 del COIC nos habla de lo que son las circunstancias agravantes. Y entre una de ellas se encuentra el ensañamiento. ¿Qué significa el ensañarse? Aquí me da un criterio de lo que significa ensañarse o qué es el ensañamiento. ¿Quién tiene una idea o una concepción? Doctor. Permiso para hablar, doctor. Sí, por supuesto. Bueno, ensañamiento lo considero como una persona que puede ser un sinónimo de venganza, de un sinónimo de dedicarle algo a alguien, ¿no? De estar dedicándosela constantemente, de ponerle el ojo, como bien dice. Entonces, llenarse de iras y de malas energías en contra de alguien o de algo. Es bien. Bien, bueno, bien. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra concepción de lo que es el ensañamiento o definición o criterio? ¿Qué significa ensañarse contra una persona? ¿No? Enseñarse cuando no nos conformamos dentro de un, de pronto de un acto planificado o de un momento de ira, no nos conformamos con, con golpear a una persona para causarle un daño, sino que queremos hacerla padecer, sufrir. Es una forma, disculpe doctor, es una forma deliberada e inhumana de aplicarle un sufrimiento a la víctima. Perfecto. De forma innecesaria, durante la comisión del delito. Sí, por ejemplo. Esa es mi concepción personal, de lo que parece la palabra ensañamiento. Muy bien, muy bien. Una concepción más, más cercana, ¿no? A una definición. Entonces, ensañarse significa hacer sufrir innecesariamente a una persona. Aumentarle el dolor en forma inhumana. Aumentarle el dolor en forma innecesaria. Por ejemplo, previo, previo a matarla, la, 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 la amarran, la torturan, le, le sacan las uñas, le, le, la golpean, la flagelan, bien. Eso es ensañarse. Entonces, cuando existe la figura de ensañamiento, que demuestra la conducta extremadamente peligrosa y violenta de una persona, nos encontramos ante un ensañamiento, ¿no? Génesis Castro nos dice que es como la sevicia, ¿no? La sevicia es una figura que más se aplica al ámbito sexual, ¿no? Si han visto ustedes en el, en el, en el divorcio, ¿no? Entre las causales de divorcio se encuentra la sevicia, ¿no? Se encuentra la separación, la actitud hostil, transmitirle una enfermedad incurable a su pareja. Bueno, hay algunas causales, tengo años que no, no reviso la ley civil, pero recuerdo que estaba en el 109, 110, las causales del, del código civil del divorcio, y entre una de ellas se contemplaba la sevicia. ¿Por qué razón no se puede, muchas veces, sustentar o argumentar una demanda de divorcio en una causal de sevicia? Porque es difícil la comprobación de la sevicia. Y la sevicia no es otra cosa que la conducta violenta, la, la conducta cruel de la pareja en el ámbito de las relaciones sexuales, eso en el ámbito civil, ¿no? A eso se refiere la sevicia. Pero la sevicia no la tenemos nosotros, o por lo menos no recuerdo que la tengamos como una circunstancia modificatoria constitutiva del tipo, y no la tenemos tampoco como una circunstancia agravante. Sí, una crueldad dentro del ámbito de... Sí, doctor, solo que yo le estaba diciendo que se asemejaba a la sevicia por el hecho de que existía crueldad, o sea, con lo que usted mencionaba, de que... Ensañamiento, sí, es verdad. Yo considero que el tema de la crueldad va más, más es que en el momento de hacer un argumento de pronto de este tema de aplicación de circunstancias agravantes en un tipo, debemos tener una concepción clara de las figuras que se van a aplicar. Porque si nosotros como abogados decimos que el fiscal... Ah, muchas gracias por esa aclaración, dice Glenda Marcial, ya no existe la sevicia como causal de divorcio. Muchas gracias. Bien, entonces, si nosotros como abogados queremos aplicar una situación de circunstancias agravantes, de circunstancias constitutivas o modificatorias, de pronto el fiscal considera que el ensañamiento, que también se encuentra como agravante en el artículo 47, numeral 7, ¿no? Con la expresión ensañamiento, ¿no? Se encuentra expresamente indicado como ensañamiento o la circunstancia agravante. En el tipo penal de asesinato, la circunstancia modificatoria del tipo no la tenemos con la expresión ensañamiento, pero sí nos dice aumentar, deliberada e inhumanamente el dolor de la víctima, ¿no? Que precisamente ese es uno de los significados de ensañamiento. Por lo tanto, si existe ensañamiento en un acto penal, eso no será considerado como una circunstancia agravante, sino como una circunstancia modificatoria del tipo. ¿Por qué? Porque la figura del ensañamiento también la tenemos dentro del tipo penal, o como una circunstancia modificatoria que nos convierte el homicidio en asesinato. Por lo tanto, cuando esa figura forma parte o constitutiva del tipo penal, o circunstancia modificatoria del tipo penal, es decir, cuando hablamos de circunstancia constitutiva significa que está dentro del tipo penal, y cuando hablamos de modificatoria significa que son circunstancias anexas o accesores al tipo penal que también cambian, hacen cambiar el tipo penal de uno a otro, en este caso de homicidio, asesinato. Y que a la vez esa circunstancia se encuentra dentro de, como una circunstancia agravante, entonces no se aplicará como circunstancia agravante. Bien, pero ¿qué sucede en la práctica? Estamos ante un caso de una muerte violenta con ensañamiento, y le ponen 34 años porque la consideran como agravante. Entonces, de pronto aquello no ocurriría si como parte de su argumentación, que viene de un razonamiento, el abogado defensor técnico la propone, y de pronto dentro de su ejercicio de persuasión al juez, convence de que éste efectivamente no debe de aplicar una circunstancia agravante para aumentar en un cuarto el máximo de la pena imputable al tipo penal. Bien, entonces, ¿cómo sucede eso? Cuando tenemos nosotros los suficientes argumentos que a la vez se sustentan en el conocimiento que nosotros propongamos. Pero no solamente, como les decía, un conocimiento jurídico, un conocimiento legal, un conocimiento constitucional o de leyes relacionadas con los convenios y tratados internacionales, sino también aspectos técnicos. Cuando nosotros argumentamos, vamos a regresar un poquito al argumento. Cuando nosotros argumentamos, debemos de hacerlo en una forma que conlleve la explicación de diversas situaciones. Nosotros, ¿cómo podemos argumentar sobre un tema que desconocemos? Por ejemplo, de pronto, el fiscal lleva como testigo principal, como testigo estrella, y esto retrocediendo un poco en el tiempo, cuando el fiscal tenía como testigo estrella al perito que había hecho la prueba de parafina. Entonces, la prueba de parafina salía positivo y el fiscal sustentaba su acusación por asesinato en la prueba de parafina, aunque no existan otros elementos de prueba. Simplemente tenía la prueba de parafina y con eso se aventuraba a una acusación y generalmente el órgano jurisdiccional aceptaba esa acusación y sometía a una persona a una sentencia condenatoria. De pronto, ¿por qué ocurrió aquello? Porque el defensor no podía establecer una defensa realmente técnica, es decir, porque no podía proponer un argumento correcto ante la falta de conocimiento de ese juez, de ese defensor de lo que era una prueba de parafina. Y no solamente del defensor técnico, sino en esa época también a los jueces. Si el defensor, a través de un argumento, no orientaba al juez de lo que era una prueba de parafina y todos tenemos en nuestra retina, en nuestro criterio, la sociedad entera tiene un criterio de que la parafina es una prueba de pólvora y le sale positivo y si le salió positivo, entonces el señor disparó. Entonces, eso es una concepción. Al inicio decíamos lo que eran los conceptos, ¿no? Entonces los conceptos nos hacían un criterio vago de una determinada situación o cosa. Cuando hablábamos de un concepto, simplemente advertíamos que la prueba de parafina es una prueba positiva de disparo. Pero cuando ya comenzamos nosotros a establecer una proposición, ¿la prueba de parafina es una prueba irrefutable para probar que una persona ha disparado? Sí o no. Entonces estamos aumentando la proposición. Entonces vamos a ver si esa proposición de si es una prueba irrefutable es verdadera o falsa, la vamos a establecer a través de un razonamiento. Entonces en ese razonamiento tenemos que establecer qué es la prueba de parafina. Y finalmente lo vamos a expresar en el órgano judicial como un argumento. Entonces nosotros vamos a decir, ¿qué es una prueba de parafina? ¿Quién tiene una idea de lo que es una prueba de parafina? ¿Qué es una prueba de parafina? Les pregunto, abogados penalistas, ¿qué es una prueba de parafina? ¿Sí me están escuchando? Doctor, buenos días. Buenos días, doctor. Pedro García. No, Bayron Faría le saluda, doctor. Ah, ya, porque aquí me sale Pedro García. Bien, Bayron Faría, dígame. Doctor, la prueba de parafina en sí era una práctica utilizada por la balística forense durante una investigación preprocesada o procesada al penal, con la finalidad de revisar las manos y ver si contenía algún tipo de rastros de pólvora para ver si había sido accionado un arma de fuego, doctor. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más iba a hablarnos? Pedro García. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Sí, básicamente lo que mencionó mi compañero, que es una prueba para determinar si ya sea en las manos de un sujeto o en algún lugar pues hay rastros o destellos de pólvora. Eso, doctor. Muy bien. Entonces, bueno, muchas gracias. Entonces, nosotros estamos coincidiendo que la parafina es una prueba para establecer si en las manos de una persona existían residuos de pólvora, ¿no? Entonces, ¿qué tal si con ese argumento, con ese argumento, nosotros vamos y defendemos a una persona en un juicio? Me refiero a la... Mire que nos estamos retrocediendo en la época de nuestro tiempo y de nuestro sistema procesal porque la prueba de parafina ya no se utiliza. Ya no es una prueba que se utiliza actualmente. Pero estamos hablando del argumento. ¿Cómo nosotros argumentamos sobre algo que no conocemos? Porque podemos hacer una proposición incorrecta, falsa, errónea, sobre un determinado aspecto técnico, científico, que nos va a llevar a un argumento jurídico incorrecto y que nos puede llevar al fracaso de nuestra intervención dentro del juicio, sea como fiscales o sea como defensores. Entonces, nosotros debemos tener este conocimiento técnico-científico para poder hacer un correcto razonamiento argumentativo en el tribunal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le digo a los dos compañeros que están totalmente equivocados al decir que una prueba de parafina detecta pólvora. Mucho ojo. Si a cualquier persona le preguntamos eso y nos dicen, no, el doctor Diana está equivocado porque obviamente una prueba de parafina tiene por propósito establecer el rastro de residuos de pólvora dentro en una persona. Entonces, no es así en forma general. ¿Por qué? Porque la prueba de parafina que se utilizaba antiguamente no buscaba residuos de pólvora. Mucho ojo. No buscaba residuos de pólvora. sino que buscaba establecer si existían los componentes de la pólvora, que es muy diferente. Una cosa es la pólvora y otra cosa son los componentes de la pólvora. Una cosa es, por poner una comparación, una cosa es el agua y otra cosa son los componentes del agua, ¿no? Otra cosa, ¿cómo es la fórmula del agua? H2O, ¿no? Entonces, una cosa es el agua y otra cosa son los componentes del agua. Una cosa es la pólvora y otra cosa son los componentes de la pólvora. ¿Y cuáles son los componentes de la pólvora? Los componentes de la pólvora son dos elementos que se conocen con el nombre de nitratos y nitritos. Nitratos y nitritos. Si el abogado de la época no hacía una correcta diferenciación de eso, iba a tener como resultado que su argumento no sea válido o sea débil y sea fuerte el argumento de fiscalía. ¿Por qué? Porque resulta que los nitratos y los nitritos, que son componentes de la pólvora, no son componentes exclusivos de la pólvora, sino que también se encuentran en otros elementos de la naturaleza. Los nitratos y nitritos se encuentran en la nicotina, en la colilla del cigarrillo. O sea, la nicotina está conformada por nitratos y nitritos al igual que la pólvora. Ciertos elementos de la agricultura, como la urea, con la que abonamos las plantas, también tienen nitratos y nitritos que son los componentes de la pólvora. Ciertos detergentes para lavar ropa contienen nitratos y nitritos que son los componentes de la pólvora. Entonces miren que los nitratos y nitritos no son exclusivos de la pólvora. Los nitratos y nitritos y otros elementos. Consecuentemente, a una persona fumadora le hacían una prueba de parafina y le salía positivo. Porque la prueba de parafina no detectaba pólvora, sino nitratos y nitritos, que son los componentes de la pólvora que también se encuentran en la nicotina. Una persona que trabaja en labores de agricultura, le hacían una prueba de parafina. ¿Cuál era el resultado de aquello? Que le iba a salir positivo, porque en la urea con la que ese agricultor trabajaba, también se encuentran los nitratos y nitritos que son los componentes de la pólvora. ¿Qué otro ejemplo le propuse? Bien, esos dos ejemplos, ¿no? Consecuentemente, si una persona que no había disparado y que había fumado, y es sospechosa de un asesinato, le hacían la pólvora y la prueba de parafina, y le salía positivo, era muy probable. Tiene un alto grado de probabilidad que esa persona injustamente sea sentenciada. Pero, ¿por qué era sentenciada? Porque su defensor técnico, a través de una correcta técnica de interrogatorios y contrainterrogatorios, a través de un correcto razonamiento argumentativo en el ámbito científico de la balística, como lo dijo un compañero, no guió al juez, para que el juez, como parte de su motivación, conlleve a declarar un estado de inocencia o ratificar un estado de inocencia de esa persona. Entonces, ¿pero por qué no lo hizo? Por falta de conocimientos técnicos en el área que le llevaban a que él brinde un correcto argumento judicial o jurídico al órgano jurisdiccional. O lo hizo incorrectamente, o simplemente no lo hizo por falta de conocimiento. Entonces, cuando nosotros vemos que nuestro derecho es dinámico y que los aspectos científicos, técnicos, criminalísticos también son dinámicos, es decir, se van transformando, se van evolucionando, nos trasladamos a nuestra realidad y vemos que la prueba de parafina ya no se utiliza casi hace 20 años en el Ecuador, o 30 años, pero que en otras legislaciones como la chilena, por ejemplo, ya no la utilizaban desde hace 50 años y en otras legislaciones o sistemas judiciales o criminalísticos como el anglosajón ya no la utilizan hace 80 años atrás. ¿Por qué? Porque vino una prueba técnica nueva científica llamada prueba de barrido electrónico o técnica electrónica de barrido. Entonces, miren, una técnica totalmente diferente y supongamos que actualmente nosotros vamos a defender un caso de asesinato, el mismo caso de asesinato, vamos a defender un caso de asesinato donde el fiscal tiene por testigo principal a un perito que le hizo una prueba de barrido electrónico, ya no la parafina, sino ahora el barrido electrónico, le hizo un barrido electrónico que le salió positivo a la persona acusada. Tomando en cuenta que un barrido electrónico ahora es equiparable con su resultado, con una prueba de advención, es decir, tiene un índice de efectividad del 99.99%. Es decir, si es una prueba irrefutable, a diferencia de la parafina, que no era una prueba irrefutable, podía caerse a tal extremo que la jurisprudencia de la época indicaba que la prueba de parafina era orientativa y que debía estar sustentada en otras pruebas. Por ejemplo, un testimonio, una persona que diga, yo vi que el señor disparó, el acusado disparó, más la prueba de parafina, pues una prueba orientativa que me conduce a una conclusión de que efectivamente esa persona disparó. lo que no ocurre ahora en el sistema penal. ¿Por qué? Porque yo puedo, yo puedo como fiscalía sustentar sin testigos un caso en una prueba de parafina que salió, en una prueba de barrio electrónico que salió positiva. Entonces, yo le voy a brindar al juez el argumento como fiscalía para que el juez al momento de decidir lo haga conforme a mis designios y consecuentemente motive su fallo en un aspecto que yo como litigante le estoy brindando. ¿No? Los jueces motivan, pero también recogen las ideas de las partes. Tienen la obligación de aceptar los argumentos de las partes o de rechazar los argumentos de las partes y aquello lo va a hacer a través de la figura de la motivación de su decisión. Porque justamente el juez debe referirse a la parte fáctica y la parte jurídica. Se sobreentiende que el juez conoce la parte jurídica, pero soy yo quien le va a brindar los antecedentes fácticos o la información fáctica con lo cual él se va a inteligenciar de los hechos como ocurrieron. Sea en el ámbito civil, en el ámbito penal, en cualquier ámbito del conocimiento científico jurídico. Ahora, ¿cómo yo voy a sustentar un caso de asesinato en un tema de prueba de barrido si desconozco lo que es un barrido electrónico? Y lo que es peor, yo el fiscal la tiene un poquito más fácil, simplemente seguía con lo que dice el perito. Pero cuando nosotros en el próximo fin de semana comencemos a explicar los temas de técnicas de litigación, entre ellos el interrogatorio, cómo se plantea, y el contrainterrogatorio, cómo se plantea, vamos a ver que el contraexamen, el contraexamen o contrainterrogatorio, para mi criterio personal, no digo que así lo afirmen los textos, es mi criterio, es la parte más difícil de la litigación oral. Hacer contraexamen es una labor realmente compleja, es una labor realmente complicada. Obligar al testigo que nos responda con monosílabos, sí, no, no sé, quién sabe, tal vez, es una labor realmente técnica, compleja, que hay que saberla dominar para poder lograr el objetivo que conlleva la técnica del contraexamen, ¿no? Pero si como defensor técnico no conozco cómo se hace un contraexamen y no conozco lo que es una prueba de barrido, les pregunto, ¿cómo voy a ofrecer una defensa realmente técnica a esa persona que está siendo acusada por la fiscalía en base a una prueba de barrido electrónico? No voy a poder hacer una defensa correcta. Consecuentemente, tengo que estar inteligenciado sobre estos temas técnicos, criminalísticos, para poder ejercer dentro del ámbito penal. Y así, veamos lo que es una prueba de barrido electrónico. ¿Quién tiene una idea de lo que es una prueba de barrido electrónico? Alguien me ayuda. ¿Qué es una prueba de barrido? Y de pronto, tomemos como base el tema de la parafina. Ya sabemos que la parafina no detecta pólvora, sino los componentes de la pólvora que es diferente y que los componentes de la pólvora no son exclusivos de la pólvora, sino que también se encuentran en otros elementos de la naturaleza como la uria, como los detergentes, como la nicotina. Entonces, ahora, esa prueba que ya corresponde a una parte de la criminalística o de la balística que ha sido superada por otra prueba que es la de barrido, entonces ya no aplicamos la parafina. Ya no se hace aquí parafina en el Ecuador. En el Ecuador ahora se hace barrido electrónico. Pero, ¿en qué consiste el barrido? Como les digo, yo tengo ahorita como defensor que patrocinar un caso de asesinato donde lo están acusando a mi cliente con una prueba de parafina. ¿Cómo hago un correcto razonamiento y cómo le brindo un correcto argumento al juez si no conozco lo que es una prueba de barrido electrónico? Imposible. Me estoy metiendo a una camisa de once varas al argumentar sobre un tema que desconozco. Nosotros podemos argumentar temas que desconocemos. Imposible que podamos hacer un argumento sobre temas que desconocemos. Nosotros debemos hacer argumentos sobre temas que son de nuestro dominio. Y si yo no domino esa figura, mal podría yo hacer un argumento. Y si no puedo hacer un argumento, significa a la vez que no estoy preparado para ofrecer una defensa realmente técnica. Y si no estoy preparado, pues debo separarme del caso. Debo separarme del sistema porque no estoy preparado. Aquí esto es como cuando nosotros tenemos un familiar enfermo y vamos a un médico y tenemos la esperanza de que ese médico salve a nuestro cliente porque es un profesional a carta cabal. Estamos poniendo nuestra confianza en ese médico para que salve a nuestro familiar. pero resulta que ese médico no sabe ni siquiera poner una inyección. Ha sido una persona que se formó en la universidad, sacó el título pero nunca ejerció la medicina. Sucede lo mismo en el área legal. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Nos dice la doctora Glenda Marcial, lamentablemente en materia penal suele verse esto continuamente efectivo. lo vemos todos los días. A mí, la verdad, me siento muy incómodo muchas veces cuando el abogado con quien me enfrento no tiene los argumentos para pelear. Solamente dicen tengo arraigos, tengo esto, aquello, aquello y se vuelve el abogado de esa naturaleza un tramitólogo porque cualquiera puede conseguir arraigos y presentarlos, cualquier persona. Pero cuando ya empezamos con argumentos de derechos jurídicos, doctrinarios, técnicos, científicos, jurisprudenciales a nivel nacional, a nivel extranjero, a utilizar la analogía, a utilizar las reglas de ponderación, perdón, los principios de ponderación, los principios de proporcionalidad, las reglas de las antinomias, no podemos hacerlo porque desconocemos. Entonces, debemos realmente tener una formación cabal para poder ofrecer una labor realmente técnica, realmente profesional dentro de una sala de operaciones llamada estrado, llamada tribunal, llamada juzgado, como la queramos llamar. Así como el médico tiene un quirófano donde se desenvuele y ese enfermo se le puede morir en el quirófano si no hace un correcto trabajo, a nosotros también se nos puede morir nuestro paciente, nuestro usuario, dentro del tribunal, dentro del estrado, si no hacemos un correcto trabajo profesional por falta de conocimiento. Por eso yo siempre digo, el abogado que no conoce técnicas de litigación oral, que no conoce argumentación y para conocer argumentación, no solamente como técnica, sino como el cúmulo de conocimiento que deben de rodear alrededor de ese argumento con relación al caso concreto, simple y sencillamente estamos destinados a un fracaso profesional. no vamos a tener un buen desenvolvimiento. Entonces les preguntaba, ¿quién tiene una idea de lo que es una prueba de barrido electrónico? ¿Alguien tiene una idea? Nadie. Doctor, el barrido electrónico es para determinar si existe algún dispositivo de escucha o algún otro dispositivo ilegalmente puesto en un sitio. Me fue ProABA, ¿no? Ahí la pregunta que le puse, ¿qué es una prueba de barrido electrónico? Entonces usted me dice, ¿cómo se llama usted compañero? Guillermo Sánchez, doctor. Guillermo, nos dice un sistema de escucha. Bien. ¿Quién tiene otra idea? No, 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 me refería a que es la implementación de elementos para determinar si existen dispositivos de vigilancia o escucha ubicados de manera ilegal en un sitio. Ya, elementos para determinar si es, déjenme notar, si existen dispositivos en un sitio, ¿no? Claro, que no hayan sido puestos con el conocimiento del afectado. Ya, correcto, o sea, una prueba ilegal más o menos. Exactamente. Ya, bien, ¿quién me da otro criterio? Doctor, estoy yo investigando en Google. Ya, muy bien. Entonces dice que la prueba de barrido electrónico es el análisis de residuos de disparos de armas de fuego y sirve como un inicio orientativo para efectuar, para evaluar si una persona ha efectuado o no un disparo. Muy bien. Eso es lo que yo he podido investigar porque en realidad no, había escuchado el término pero en realidad no tenía ciencia cierta lo que era el barrido electrónico. Muy bien, gracias. Dice la doctora Débora Ríos que corresponde, es el ibis balístico, dice que es el ibis balístico. Muy bien, Alex de Bala. Doctor, buen día. Buen día. Doctor, buen día. Irving Zambrano está hablando, no sé si me escucha. Sí, sí, sí me escucho. Bueno, creo que es una técnica sometida a través de un microscopio. Este microscopio tiene una alta capacidad para poder captar a través de imágenes o los residuos en sí que deja en este caso el arma de fuego. Pero es un examen mucho más amplio que lo que manifestó usted del acuación. Es mucho más amplio, es mucho más preciso. Muy bien. Ángelo Reyes, creo que va a hablar. Eso la mano. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días. Cuanto gusto, dígame. Muchas gracias. De igual manera, doctor. Bien, yo no manejo, o sea, no practico el área penal, pero tengo entendido que esta práctica del barrido se utiliza por parte de la policía judicial cuando se pretende determinar ciertos elementos que utilizan ellos como aplicativo para los lugares donde quieren detectar huellas dactilares que quieren detectar elementos que han sido resultado de una balacera, de una agresión física de pronto de alguna persona. Entonces, tengo entendido que de pronto puede ser una parte de esa prueba que se realiza a través de la policía, doctor. Ese es mi criterio. Muy bien, muchas gracias. Nos dice Johanna Daniela Murriaga y dice que es un examen químico para tratar de encontrar residuos de disparo en la piel. Bien, muchas gracias. Bien, entonces muchas gracias a todos por sus aportaciones. Entonces, miren, la técnica de barrido, ¿no? En primer lugar, no sé si ustedes recuerdan las antiguas rollitos de las cámaras Kodak. Ahora, para nosotros es totalmente fácil sacar el celular y tomar fotos, ¿no? Pero en otras épocas, por lo menos yo sí la alcancé todavía, nos teníamos un rollo, por ejemplo, de 24 fotos y nosotros teníamos que seleccionar el ángulo más adecuado para que nos salgan 24 fotos bonitas, ¿no? Ahora nosotros tomamos a una imagen en 10 fotos y seleccionamos las más bonitas. Antes tenía solo una oportunidad. Tenía 24 fotos que tomaran ese rollo. Si tomaba un ángulo incorrecto, pues ya me salía la foto de esa forma. No podía cambiarla como ahora podemos hacerla, ¿no? Entonces, ¿por qué esa calculación esa época? Porque me recuerda que esos rollitos que poníamos en la cámara venían en un tubito pequeñito. Un tubito chiquito venía el rollito de la foto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de técnica de barrido, nosotros tenemos un aparatito más o menos del porte y la forma del estuche de los rollos de la foto, que tiene un aparato succionador, un aparato que absorbe, que chupa y que se le pasa a una persona que está siendo sospechosa de haber disparado. La doctora Murriaga decía es un examen químico para tratar de encontrar residuos del disparo en la piel. Es una apreciación correcta, pero debemos aumentar que no solamente es en la piel. Miren que en la parafina solamente yo podía poner los guanteletes de parafina en las manos. El guantelete de parafina no era otra cosa que una masa caliente que cuando se le ponía en la mano de la persona se la sacaba y se iban adhiriendo a ese guantelete los nitratos y nitritos, ¿no? Pero además se le adherían también, imagínense una persona velluda, se le iba arrancando todos los vellos, era una prueba dolorosa, se le iban pegando en el guantelete de parafina, le iba dejando pelado todo lacerado, ¿no? En cambio, así se tomaban en esa época las pruebas de parafina, pero ahora la prueba de barrido simplemente le pasa en este aparatito que yo le hice que era succionador y va absorbiendo los residuos de disparo. Ahora, con la diferencia de que no es exclusivo esa prueba que se toma en las manos como la parafina, sino que lo podemos tomar sobre la piel en general, sobre el rostro, sobre el hombro, sobre las piernas y sobre la ropa inclusive. También podemos extraer muestras de los residuos de disparo sobre la ropa. Ahora, ¿qué son estos de los residuos de disparo? ¿Qué son los residuos de disparo? Muchas veces tiene la gente la presión equivocada y sigue hablando de pólvora, ¿no? Acá ya no se trata de succionar los componentes de la pólvora que son nitratos y nitritos, sino los componentes de los residuos de disparo. Ahora, ¿qué son los componentes de los residuos de disparo? Cuando se produce un disparo de arma de fuego, se produce un impacto violento, el fulminante contra el detonante que expulsa la bala, ¿no? Lo que decimos el gatillo impacta adentro sobre un elemento que se llama corpusor, percusor, activa y sale disparada la bala. En ese momento se produce una explosión, se produce una combustión de gases. Esa combustión de gases están conformados de elementos químicos, creo que son el níquel, el bario y el plomo. El níquel, el bario y el plomo. Si no me equivoco, esos son los tres residuos químicos. No, plomo, bario y antimonio. Y antimonio, correcto. Entonces, plomo, bario y antimonio. entonces, esos tres residuos de disparos se encuentran en la naturaleza por separado. Por separado. no se encuentran juntos en ninguna circunstancia excepto cuando se produce un disparo. Esos tres elementos están juntos como consecuencia de la combustión de la de la deflagración de 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 los gases se encuentran juntos y solamente en ese momento a través de la técnica barrido esos gases que son o esos elementos químicos que son imperceptibles a la vista a través de un microscopio van a ser ampliados 300 mil veces y los vamos a encontrar. Por eso es que cuando una persona dice no, yo disparé me sale positivo porque yo disparé una bengala. Muchos abogados yo he escuchado en los tribunales que dicen eso. O sea, hacen una proposición falsa que los lleva a un razonamiento erróneo y consecuentemente a una argumentación errónea. Cuando ellos para tratar de justificar el disparo dicen no, lo que pasa es que mi cliente estaba celebrando fin de año hizo una detonación de luces de bengala y por eso es que le salió positiva la parafina. No, porque en las luces de bengala no van a encontrar esos tres elementos químicos. No los van a encontrar. Solamente los van a encontrar en los residuos de disparo, es decir, en la detonación de un arma de fuego. consecuentemente si a una persona le hacen una prueba de residuo de disparo una prueba de barrido le sale positivo es 99.99% de probabilidad que haya hecho el disparo. Entonces, ahora, frente a ese evento que es equiparable como les digo a una prueba de ADN y yo soy defensor de la persona detenida o de la persona progresada, ¿cómo puedo defenderme de eso? A veces resulta una labor realmente imposible porque frente a una prueba técnica científica en el ámbito de la criminalística casi que irrefutable es totalmente difícil de controvertirla pero vamos a ver que sí lo podemos hacer. Ahora, hay un compañero que me decía es el IBIS balístico. Se relaciona con el IBIS balístico pero no es el IBIS balístico. El IBIS es un elemento de comparación entre que ya no tiene relación con los residuos de disparos sino con las balas con los cartuchos y con las armas de fuego. Es decir, son sometidos a un sistema llamado IBIS cuando una persona toda arma de fuego tiene un un ánima del cañón. El ánima del cañón tiene un cañón obviamente el ánima es la parte interna del cañón. Cuando se produce un disparo la bala no sale recta sino que sale dando vuelta la bala gira. Cuando se produce ese giro interno dentro del ánima del cañón se produce un rayado. Ese rayado lo vamos a tener dentro del arma de fuego y lo vamos a tener en la bala que está siendo expulsada. Esa es la huella dactilar del disparo del arma de fuego. Esa es la comparación que nos referimos que hacemos en el sistema IBIS. Es una prueba relacionada pero es una prueba diferente a la de barrido electrónico. Entonces cuando nosotros vamos a hacer una defensa en juicio donde el fiscal tiene una prueba de barrido es muy complicado. Pero si nosotros tenemos un conocimiento más allá todavía de lo que consiste eso vemos cómo se produce la contaminación mucho ojo cómo se produce la contaminación de los recibos de disparos de una persona. Entonces hay muchas formas de producir contaminación. El disparador se contamina con los recibos de disparos porque los recibos de disparos como el disparo se le impregnaron en la ropa en el rostro. Imagínense una persona que dispara una escopeta la mayor cantidad de recibos de disparos ¿dónde se le van a impregnar? En el rostro. Yo puedo tomar el experto le toma muestras de recibos de disparos del rostro. Cuando una persona dispara por un acto inconsciente ¿qué es lo primero que hace? Recordemos lo que teníamos profesores que utilizaban la tiza antiguamente. Ahora nosotros utilizamos la pizarra líquida ¿no? Algo extraordinario. Ahora utilizamos incluso sin marcadores utilizamos ahora la computadora. Ahorita estamos nosotros en una clase virtual y no utilizamos marcadores no lo podemos hacer pero en otras épocas utilizaban el marcador perdón la tiza cuando el profesor escribía ¿qué hacía después de dejar la tiza de un lado? Inconscientemente hacía esto se llevaba las manos hacia el pantalón para limpiarse de la tiza y normalmente nosotros veíamos a nuestros profesores que los pantalones nos tenían manchados de tiza especialmente en el nivel de los bolsillos. Exactamente ocurre con el que la persona que dispara la persona que dispara generalmente en forma inconsciente se limpia y se lleva las manos hacia el pantalón para limpiarse o aquí en la camisa pero más es en el pantalón a nivel de los bolsillos igual que el profesor que escribía con tiza. Entonces ahí está la contaminación de los residuos de disparo por eso que eso es una área importante para obtener residuos de disparo sobre las prendas de vestir que también se lo puede hacer. Pero que resulta que una persona se contamina de residuos de disparo no solamente por el hecho de haber disparado sino también por el hecho de haberse encontrado al lado de otra persona. Por ejemplo estamos en una en una área abierta donde está el viento está el viento en ese momento jugando y una persona que está al lado mío realiza un disparo y yo estoy a unos dos metros de distancia de él pero el viento o la dirección del viento está hacia mí entonces es muy probable que como consecuencia de la transportación de esas partículas a través de la acción del viento también se impregnen en mis ropas. ¿Por qué? Porque la deflagración de los residuos de disparo se produce en un radio de dos a cuatro metros de distancia con relación a la persona que dispara. Consecuentemente si yo estoy a tres metros de distancia de una persona que disparó hay una alta probabilidad de que me contamine con residuos de disparo me puedo contaminar especialmente si tengo hacia mi lado el direccionamiento del recorrido del viento pero también me puedo contaminar por el hecho de que una persona que disparó dejó el arma de fuego y yo tomé el arma de fuego y me contamino con esos residuos de disparo muchas veces esto ocurre y nos pueden llevar también a equívoco en los casos de suicidio una persona se auto elimina con un disparo de arma de fuego y en ese momento innegablemente la persona que se suicidó le va a salir positivo a la prueba de residuos de disparo porque él disparó pero supongamos que en la desesperación viene otra persona y toma esa arma de fuego que ha sido recién detonada muy probablemente también se va a contaminar con residuos de disparo entonces miren que esta situación de los residuos de disparos o de la prueba de barrido solamente como como un ejemplo como un ejemplo para advertir que nuestra argumentación debe estar matizada de un razonamiento lógico que tenga una cabal comprensión o entendimiento sobre todas estas pruebas técnicas científicas de acuerdo a un caso concreto porque hay casos que yo los voy a argumentar de pronto con ADN otros casos que lo voy a argumentar con temas de luminol hay otros casos que lo voy a argumentar con pruebas de identidad humana con técnicas de hidroposición de imágenes con técnicas de trayectoria balística con con informes periciales de huellas digitales bueno tengo un sinnúmero de pruebas técnicas que me ofrece la criminalística para sustentar mis casos pero si no los domino ¿cómo los sustento? no como fiscal solamente sino también como defensor porque si no conozco estas pruebas técnicas científicas ¿cómo las voy refutando? si hablamos que en la argumentación sirve también para refutar los argumentos de la otra parte entonces ¿cómo voy a refutar los argumentos de la otra parte si no conozco este tema de pruebas? lo mismo sucede en el ámbito estrictamente jurídico como en el ejemplo que les proponía de la circunstancia de la circunstancia agravante cuando se debe aplicar y cuando no se debe aplicar por formar parte modificatoria o constitutiva de un tipo penal entonces miren como como debo de estar totalmente inteligenciado en todos estos temas técnicos científicos jurídicos doctrinarios jurisprudenciales para poder realizar una correcta argumentación ya entonces el tema que nos ofrece la lámina nos dice que la motivación de las resoluciones judiciales consiste en la construcción de un razonamiento suficiente para que de los hechos que el juez asimile pueda sacar pueda sacar la última conclusión contenida en la parte dispositiva un elemento intelectual del contenido crítico valorativo y lógico que conste en el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que el jugador comenta su decisión entonces miren como el juez debe hacer una motivación tanto en el ámbito fáctico cuando la lámina nos dice razonamiento de hecho estamos ante la ratio la decisión fáctica o factis y de derecho ante la ratio iuris el razonamiento que el juez hace de derecho entonces el juez al momento de motivar debe hacer un análisis de la parte fáctica y un análisis de la parte jurídica pero dentro de la experiencia de ustedes ¿qué es lo que más ustedes criticarían y me refiero como crítica positiva como una crítica académica de nuestros de los fallos de nuestros jueces en cuanto a motivación ¿cuál es el problema de la motivación con relación a los fallos de nuestros jueces? ¿quién tiene un criterio al respecto? ¿le parece a ustedes que los jueces razonan en forma correcta que lo hacen en forma incorrecta que las motivaciones simplemente no las realizan ¿cuáles serían los criterios de ustedes con relación a la motivación de nuestros jueces ustedes que se encuentran también en el ámbito de la práctica no solamente en el ámbito penal en cualquier ámbito civil constitucional ¿cuál sería esa esa crítica que les merece a ustedes sobre la decisión de nuestros jueces? exceso de motivación en derecho ¿me lo podría explicar doctora Ortega exceso de motivación? doctor ¿cómo está? muy buenos días bueno este por mi propia experiencia personal este le puedo decir de que es para mí esta conclusión y es que el consejo de la judicatura anterior este para evaluarnos como jueces crearon una serie de digamos de condiciones entre las cuales estaba la calidad en teoría de las resoluciones judiciales de las sentencias y más o menos como que decía que la motivación era como una condición que motivación de la sentencia debería incluir doctrinas jurisprudencias y lógicamente el contenido de la ley ¿verdad? y que mientras más se llegó a creer en un momento determinado que mientras más citabas la corte interamericana la constitución la jurisprudencia los fallos otros fallos etcétera etcétera todo lo que tenía que ver con cuestiones de derecho eso nos daba más calificaciones en la en la evaluación entonces llegó llegó un momento en que usted revisaba los fallos y los fallos eran hojas y hojas de transcripciones de la corte interamericana transcripciones de la constitución con transcripciones de la ley pero cuando esa transcripción de la y veía una, dos, tres, cuatro páginas y al final casi ya estaba la resolución la decisión final pero no había una relación de los del derecho con los hechos usted no sabía o sea veía mucha norma pero no sabía qué relación porque no se llegaba a la secuencia lógica al hilo lógico de relacionar el derecho con los hechos y usted sigue viendo muchas sentencias así ¿verdad? entonces no hay explicación no hay no hay cómo el que recibe la resolución sepa a ver si aquí hay mucho que la constitución nos garantiza esto que si los tratados nos garantizan esto que si la corte interamericana dijo esto pero qué relación hace todo esto con mis hechos cómo así llegó a esta conclusión de toda esta este bagaje jurídico y creo yo ya le digo por experiencia yo soy juez que eso nació de esas decisiones o de esas condiciones que se nos pusieron para podernos evaluar entonces y yo lo sigo viendo hojas enteras de fallos donde se nombra mucha norma pero no se explica la pertenencia de esa norma con los antecedentes de hechos que han expuesto las partes por un lado uno porque no hay esa relación otra porque los abogados aún no ponen ante el juez los hechos y ese es un grave problema al que nos enfrentamos le digo por ejemplo cuando le concedo la palabra al abogado y le digo haga la fundamentación de su demanda el abogado dice si me ratifico en los fundamentos de hecho y de derecho que se encuentran en la demanda y a veces usted ve demandas con narración que a pesar de que las manda completar tienen cuatro o cinco líneas es decir no hay una narración expositiva de los hechos que constituyen la base que también puede tomar primero porque es lo que se va a aprobar todos los hechos que se aleguen se deben probar ¿verdad? entonces todo eso es lo que le permite el juez saber incluso fijar los puntos controvertidos y más aún la decisión final va a estar sustentada en cuáles son los hechos que se pusieron cuáles fueron los probados y cuáles no pero si tenemos abogados que llegan y se paran y ratifican los fundamentos de hecho y de derecho y no exponen el caso es complicado entonces yo creo que también por allí viene la falencia de la de la de la decisión final de la motivación ese es mi criterio doctor muy bien doctor usted es jueza en donde en civil creo que no yo soy jueza de familia en el cantón durango ah ya muy bien doctor bien muchas gracias muchas gracias muy amplio soporte algunos otros criterios al respecto en la experiencia de ustedes cuál sería el problema de nuestros de nuestros jueces al momento de motivar sus decisiones bien yo coincido totalmente con lo que dice la doctora Ortega nosotros vemos usted lo ha con su experiencia en el ámbito de la familia yo como experiencia en el ámbito penal veo que las decisiones de los jueces se constituyen no en una como usted dice un exceso de motivación de derecho yo no lo considero exceso de motivación sino un exceso de citas o de simple enunciación de cuestiones de derecho como usted dice comienzan a enunciar los fallos de la corte interamericana de la corte constitucional casos de la corte nacional etcétera pero no hacen la relación de ese derecho con los hechos que le han sido propuestos es decir que la motivación de nuestros fallos se constituyen simplemente en una enunciación de derecho pero no en una motivación de derecho pero no solamente se constituye en eso sino también se constituye en una en una mera enunciación de la actividad probatoria practicada por las partes nosotros vemos en nuestra sentencia compareció el testigo fulano de tal y dijo tal cosa compareció el testigo sultano y dijo tal cosa compareció el testigo mengano y dijo tal cosa compareció el testigo perencejo y dijo tal cosa entonces como parte de los de la exposición de actividad probatoria comienzan a a a transcribir lo que han dicho los testigos me parece correcto pero lo que no me parece correcto es cuando hacen la parte de la fundamentación nuevamente toman esa transcripción y le hacen un copy y pegue a la parte del argumento y lo que hacen es volver a transcribir el testigo fulano dijo esto 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 y por lo tanto lo sentencio o lo absuelvo pero no hace una verdadera razonamiento que sería lo principal o sea no hace un correcto razonamiento y yo creo que en este tema de que usted menciona doctora de la de la judicatura que termina siendo un tema de una camisa donde se esfuerza para los jueces para la fundamentación de su fallo pero sin embargo creo que el sentido que les debía dar es que efectivamente deben aplicar doctrina jurisprudencia ley como usted dice pero relacionándolo con los antecedentes del caso el problema es que no lo relacionamos con los antecedentes del caso por ejemplo la enunciación de la parte o sea toda la sentencia termina siendo un enunciativo de normas termina siendo un enunciativo de pruebas y termina siendo un enunciativo de aspectos doctrinales por ejemplo el autor tal sobre el dolo nos dice tal cosa el autor tal sobre la prueba indiciaria nos dice tal cosa el autor tal sobre el estado sobre el principio de inocencia nos dice tal cosa el autor tal sobre el rol de la fiscalía nos dice tal cosa y a la final dice con estos antecedentes declaro la culpabilidad de la persona o el estado de inocencia pero no engancha no vincula no hace un nexo sobre esas enunciaciones jurisprudenciales doctrinarias o jurídicas constitucionales o de normas internacionales con el caso específico entonces yo sí creo que falta un tema de de razonamiento de concatenación en estos aspectos yo creo que eso es uno de los principales temas que afecta a nuestros fallos y lo digo no solamente en el ámbito de los jueces también en el ámbito administrativo a veces incluso ahora últimamente lo veo en la asamblea en los temas de propuestas de reformas o de nuevas leyes considerando que el artículo tal dice tal cosa considerando que el artículo tal dice tal cosa considerando que la corte interamericana sobre temas laborales dijo tal cosa por lo tanto propongo tal ley pero no dice cómo relaciona eso a nuestra realidad no existe tampoco un razonamiento de por emplear un término una eh vinculación de todos esos aspectos expositivos con relación al tema que se está proponiendo entonces cuando recibimos una orden una disposición una disposición expositiva ocurre lo mismo entonces hacen una enunciación de normas para finalmente decirse sanciona por tal situación pero no hacen una explicación al respecto entonces concordamos con lo que dice doctor disculpe nosotros en este momento estamos recibiendo un curso dado por los españoles que es un curso que se denomina disculpe redacción de sentencias que la están dando los españoles y justamente ellos explican no solo las condiciones formales los requisitos formales sino también los requisitos de fondo respecto de la motivación y de la redacción de la sentencia entre las cosas que decía era justamente lo que usted habla del tema de la valoración probatoria ¿no verdad? y nos explicaba digamos ejemplificaba cómo cómo se debía ir haciendo y no yo creo que por lo menos uno lo hace internamente cada uno que escucha y es de que y y él decía que la falta de esta valoración probatoria se debe y mire no solo nosotros en nuestro país sino ellos imagínense de España es debido a que el juez tiene tanta carga a veces ¿no verdad? para para tramitar y y hacer una valoración probatoria y un análisis ya más técnico o científico o profesional en una sentencia para un juez unipersonal con una carga tan grande genera tiempo lleva mucho lleva tiempo ¿verdad? entonces a veces quizás lo que hace que esto se produzca es la carga que tiene el juez para para hacer su trabajo y hacer un resultado final que haga que consiste en una valoración probatoria y un análisis ya más un ejemplo en lugar de decir no el testigo dijo tal cosa es decir el testigo dijo tal cosa pero no sé la característica de convencimiento o de fuerza que debe se me ocurre ¿no? estoy lanzando una palabra que de que utilizó en su testimonio no fue el correcto o fue el correcto lo que llevó a a la certeza o al convencimiento de que lo que dijo estaba relacionado no sé ir haciendo todo ese análisis de las de todas las pruebas que han servido de fundamento para la decisión toma tiempo entonces quizás esa es también una de las razones por las que se desdibuja esa valoración probatoria que es nuestra obligación y que debería ser el requisito principal para este saber que esa resolución realmente está motivada porque como usted dice yo puedo citar muchas normas y al final puedo citar los hechos también pero si no tengo la relación entre estos producida por lo que se por lo que analicé de las pruebas que se presentaron por la valoración que le di a las pruebas que se presentaron para considerar probados los hechos ¿cómo puedo decir que esa motivación es correcta? ¿no verdad? No no concluyendo la palabra correcta como cuestión de equivocación o no sino correcta en el sentido material ¿verdad? Entonces eso pero nosotros estamos recibiendo un curso súper interesante que lo dan los españoles donde hablan justamente de los requisitos que debe tener la sentencia de cómo hacer la motivación de cómo hacer la valoración probatoria pero también nos damos cuenta que no solo las palencias son nuestras es a nivel del sistema del sistema interamericano e inclusive de España imagínese como un gran país ¿no? que consideramos que que su que su justicia o que su sistema de administración de justicia está muy por encima de nuestro esa es mi aportación muy bien muchas gracias doctora no lo estoy escuchando bien al colega que está hablando hay un audio que está prendido doctor apareen los audios estaba estaba aportando a alguien al respecto ahora bien entonces efectivamente el tema de la carga laboral no es un tema pero descomunal en cuanto a la motivación la carga laboral que tenemos tantos jueces como fiscales realmente es extraordinaria pero como quisiéramos que muchos de nuestros pronunciamientos porque no solamente deciden los jueces a través de una sentencia los fiscales también lo hacemos cuando emitimos por ejemplo un dictamen abstentivo cuando estamos sustentando una acusación pues sea realmente una motivación real entre el hecho y el derecho bien entonces nos vamos a quedar ahí por unos minutos para tomarnos un cafecito les parece regresamos 10 en punto correcto doctor 10 en punto entonces gracias gracias gracias